Estamos hablando de cómo protegernos de la energía negativa y por eso también hemos invitado a la astróloga Amalia Istueta, quien nos va a decir qué nos traen las predicciones de los signos del Zodíaco para el 2005. ¿Le damos la bienvenida? ¿Le damos? Amalia, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coméntanos, por favor, Amalia, ¿cómo nos afecta al ser humano los diferentes signos del Zodíaco? Bueno, nosotros los seres humanos somos parte del universo y el sol y los planetas tienen influencia sobre nosotros desde que nacimos. Esa influencia es bien poderosa como nosotros y es importante saber esa influencia para usarlo a nuestro favor. Y eso es lo que da la astrología. Nos da como un mapa de nuestra vida para usar esa energía a nuestro favor y también aprender de nuestras limitaciones. Claro. Porque somos una mezcla de eso, de cosas positivas y de no cosas negativas, sino de aprendizajes. Nosotros estamos acá para aprender. Claro. ¿Nos puedes decir extractos de lo que nos depara para el 2005? Sí, sí. Sí, sí. Rápidamente. Por favor. Es un año para todo el mundo para aprender, tomarse las cosas con calma. Especialmente voy a hablar aquí de la compra de propiedades que tengan un poquito más calma, que se fijen, que no salgan a comprar necesariamente, que vean bien los mortgage y lo que le presentan. Todo tipo de negocio, ese año, tiene que tomarlo todos los signos con calma. Ok. Ahora, les voy a decir... Cuidado con las hipotecas, entonces. Exacto. No se metan pensando, sí, no importa, no llego ahora, pero voy a llegar, porque este es un año para aprender. Ok. Todo el mundo, el que pueda hacer cursos de especialización, que se meta, es un buen año para especializarse, para mantener un buen trabajo, o si no, hacer, estudiar para el próximo año pasar un mejor trabajo. Perfecto. No se apuren. Crecimiento. Crecimiento. Lo que cosechemos este año será infinitamente mejor para... O cosecha de oro en el 2006. Perfecto. El 2005 es para aprender. Excelente. Ok. Es para aprender lo mejor que tenemos y potenciar eso. O sea, que nos aprovechan y que nos cuiden a los seres humanos. Exactamente. Les voy a leer rápidamente, bien, bien rápido, Aries. Aries le conviene la primera parte del año tomar mucho cuidado con todo lo que firmen a la gente de Aries. Miren con lupas. Si ustedes no entienden lo que le están poniendo para firmar, pidan consejo a otros. La segunda parte del año, 10 puntos. ¿Ok? 10 puntos. Tauro. Tauro tiene que tomarse también las cosas con calma, pero la parte de salud, si tiene que hacerse una operación o algo importante, todo a su favor. Sin miedo y con calma, si tiene que hacerse alguna operación, se la hacen que están protegidos por todos los ángeles de la salud de Tauro para este año. Perfecto. Si trabajan en un negocio con la familia, van a tener muy buenos empleados y colaboradores, pero compensenlos. O sea, si tienen buenos empleados o colaboradores, tienen que compensarlos para que no se les vayan. Ok. ¿Ok? Tómenlo en cuenta. Ok. Géminis tiene un día, un año espectacular. Hasta octubre, Géminis, con todo. Está con todo, con todo el universo a favor Géminis. Ajá. Ok. Lo que se les ocurra les va a salir bien. Ok. Ok. En todos los aspectos. Pero, tómenlo hasta el 27 de octubre con toda la máquina y después, despacito, vayan terminando el año. Estoy hablando de los mil cinco. Oíste, Frank. Despacito, sin electricidad. Es otra persona que está en el trabajo. Bueno, cáncer. Cáncer, al principio del año, se lo tiene que tomar con calma. Ok. Tiene que cuidar más la salud. No andar corriendo de un lado a otro y a la una y a la mañana decir, wow, son la una, me voy a dormir, me tengo que levantar a las cinco, porque el pobrecito cáncer va a quedar por el camino. Se lo tiene que tomar con calma. ¿Ok? Entonces, es un año para cáncer de consolidación al trabajo y madurar. O sea, tienen que apuntar a hacer, los de cáncer, crecer interiormente. No tanto para afuera, sino más para adentro. Y tratar de quedarse más en la casa. Ok. Los de cáncer, descansar un poco. Esa sí está. Eso no se va a poder conmigo. Por favor, los de cáncer, traten de un ratito. Se me cae encima. Los de Leo, los de Leo tienen un año espectacular. Los de Leo realmente van a rugir todo el año. Va a rugir Figi, mi director de cámara. Y otra cosa, los que quieren radicarse lejos de donde ahora viven y ganas de estudiar idiomas extranjeros, bueno, que vaya, Leo, abra la jaula y que se lance. Y plan. Oh, sí, con todo, con todo. Los estudiantes que se quieren mudar de país para estudiar otras cosas, que lo hagan, que les va a ir fabuloso. Ok. Y también con la pareja que tengan los de Leo, ok, paciencia. Ok. No crean lo que les dicen los demás, etcétera, ni que no porque me parece que quiere a otro. No escuchen a nadie. Confíen en su pareja, ok. Porque van a tener un año tan brillante que puede haber un poquito de envidia alrededor. Cuidado con eso. Tómenlo en cuenta. Ok. Bueno, Virgo, excelente. Excelente. Muy positivo. Si apuntala todo lo que vino luchando Virgo durante el año pasado y luchó y luchó y dice nadie me compensa y sigo trabajando, todo lo va a cosechar en oro. Todo bien para Virgo. Todo bien, excelente para Virgo. Es un año de mayor prosperidad donde la cosecha que se sembró antes lo van a recoger. Excelente. Libra, otro año espectacular. El gran benefactor que es Júpiter, es un planeta muy benefactor. Júpiter, los va a ayudar también hasta el 26 de octubre, dones materiales y de expansión, ok. Entonces, lo importante es no creérsela. Cuando hay muy, muy buen año energéticamente, no hay que creérsela que uno lo puede todo ni creérsela uno. O sea, que a los del libro, excelente el año, el mejor año en muchos, no se la creen y la humildad. ¿Para qué? Para que ese año termine como impreso, glorioso. Los de Scorpio, al principio del año van a estar medio tambaleando, proyectos que tenían les va a costar, pero paciencia y todo se resuelve después de octubre, ok. Scorpio, paciencia con todos los papeles, lean todo, escuchen a los otros y no se enojen. Que es difícil en una Scorpio, ¿no? Porque eso se les va a volver en contra, ok. Los va a tomar, hacer tomar decisiones contrarias a lo que necesitan, ok. Estoy terminando ya. Sagitario está muy bueno, de nuevo, otro que todo lo que tenga que dar negocios con el extranjero, contactos laborales y profesionales. La gente que trabaja en internet, que ponga cosas a la venta, los de Sagitario, que les va a ir muy bien, ok. Y lo importante es que los que firmen, de esos negocios que van a ser muy buenos, tienen nuevamente que ponerlo bajo lupa. Que no firmen, los de Sagitario se entusiasman y firman cualquier cosa, está en las paredes. No, tranquilo, por favor. Este no es el año. Ok, no es para firmar así o así, ok. Es un muy buen año, todo, mándemelo por fax, lo voy a estudiar, se lo presento a mi primo, mi abuelo, que sabe, que tiene experiencia, etc. No sé. Ok. Ok. Capricornio, este año Capricornio va a venir, digamos, difícil, tranquilo, pies en la tierra, un año para trabajar, no hacer modificaciones, de nada. Ok. Ok. Acuario, muy bueno, buenísimo, ok. Acuario, otro que tiene que salir a buscar al extranjero cosas nuevas, idiomas, etc., etc., etc. O sea, Acuario, 10 puntos, cuídense la salud, los de Acuario, por favor, no fumen. El último, los de Pisces, muchos cambios inesperados, un año de tensiones, nervios muy emocionales, por favor, hagan yoga, caminen, tomen mucha agua y se les va a nivelar la energía. Ok, van a tener un buen año si se ocupan los de Pisces de su salud. Ok, ahí tienen las respuestas. Voy a hacer una pausa comercial y regreso para las preguntas de la audiencia hacia ustedes. ¿Qué preguntas tienen que hacer? Les doy nada más la pausa y regresamos con ellos. No se vayan. Vamos con preguntas a la audiencia, no perdamos más tiempo. Johanna. Mi pregunta es para Frances, ¿qué tanto importantes son los colores en nuestra vida y cómo influyen? Los colores son sumamente importantes porque tienen una vibración, igual que la música, igual que las flores. Entonces, escoger uno el color que le pertenece a uno, los colores que vibran bien con nuestra frecuencia es muy bueno. Y también buscar los colores que facilitan lo que uno está deseando lograr. En los dormitorios el azul es fabuloso porque es para la comunicación y el rosado para el amor. Muy importantes los colores. Puros cojines rosados hay que poner, ¿oíste? Buenas tardes, esta pregunta es para Frances, quisiera saber si existe algún objeto o algún amuleto que uno pueda llevar en su cartera o usar para prevenirse de las envidias o de las malas energías. Todas las piedras del color negro son para protección. Puedes escoger el que más te parece, pero todos son para lo que es la protección. ¿Y cualquier clase de piedra negra? Sí, sí. Todos son para protección. Sí, buenas tardes. Quería preguntar, hay muchas mujeres que no pueden ser madre. ¿Habría algo de nuestro pensamiento, como tú dices, Frances, que nos podría ayudar? ¿Un color o algo positivo? Sería importante ver qué energía está congestionado en los órganos que no permite que salgan en estado. Y eso es fácil. Muchas veces es una encarnación previa a algún trauma. A veces tiene que ver con un resentimiento al sexo opuesto que la persona no se da cuenta. Pero siempre es una congestión en esos órganos que no permite que los órganos acepten lo que es un embarazo o de mantener un embarazo. Pero entonces no hay un color en específico que podamos usar para limpiar. No, no sería cuestión de color. Sería cuestión de un recuerdo, de un trauma o de una intención. Porque a veces una persona llega a esta encarnación con la intención de no tener hijos, pero la personalidad de la persona no se da cuenta de eso. Claro. Le parece que todo el mundo tiene hijos y se supone que tenga hijos. Eso no pasa mucho, pero he visto esos casos, he trabajado con esos casos. ¿Se puede limpiar? Tiene que cambiar la intención, pero realmente casi todo se puede limpiar. Y lo que es no salir en estado no es tan difícil. ¿Cómo se limpiaría, por ejemplo? Es buscar el trauma, la congestión, hacer el yoga mental para quitar los pensamientos y la emoción que está ahí. Ok. ¿Ok? ¿Y eso? ¿Largo? Sí. No es largo el proceso. Lo importante con la sanación es encontrar qué está bloqueando. Ok. Dirigirse hacia eso, quitarlo y ya. Ok. ¿Quién más? Buenas tardes. Esta es una pregunta para Frances. Quisiera saber, ¿los mantras qué tan importantes son para nuestra vida y en qué momento debemos hacerlo? El mantra se debe hacer el día entero, la noche entera, porque la mente de nosotros lo único que hace es obsesionar y hacer planes que así, obsesivamente, o tener conversaciones imaginarias que no nos llegan a ninguna parte. La mente crea la realidad. Los mantras es una forma positiva de entretener la mente. Dicen que la mente es donde juega el diablo, tienen toda la razón. Uno tiene que tomar las riendas de lo que es el movimiento de la mente y los mantras es lo perfecto. El yoga mental. Señora Fox, usted hablaba de lo importante que era estar alineado con la misión. Una misión que puede haber sido establecida en una vida previa. Pero, ¿cómo se puede descubrir esa misión? Es fácil. El yoga mental, un mantra, con respiración. Por favor, Dios, ayúdame con mi intención de alinearme con mi misión. Repetidamente, con la respiración, siempre en silencio, las palabras en la mente siguen. Y eso hace que los espíritus buenos se alineen con ustedes, empiezan a abrirse las puertas y ustedes mismos se van aclarando. Ustedes mismos se van dando cuenta. ¿Sabes qué? Este trabajo no me conviene. ¿Por qué no busco un trabajo que me gusta más, que estoy más alineado con eso? Aunque gane un poquito menos de dinero. Y posiblemente ahí es donde está la misión. Por cierto, porque uno se alinea a la misión no significa que uno va a ganar menos dinero. No hay que ser pobre para ser sagrado. Mensaje importante. Qué lindo. Qué lindo mensaje. Nuestra próxima. Sí, gracias. Mi pregunta es con relación a la guerra. Es esta que se va a llegar a acabar en este 2005, ya que es un tema que nos preocupa a todos los que vivimos en este país. Bueno, es una pregunta difícil de responder. Digamos, este es un año de aprendizaje. Pero la guerra, ¿a qué nos enseña? No, la guerra no enseña. Lo único que enseña la guerra es que no sirve. La guerra enseña que ese camino nunca sirve. En la guerra nadie gana. ¿Pero se terminará esta guerra para este año? Va a durar más que un año. Va a durar más. ¿Algo más que quieren agregar, Frances? Amalia. Bueno, yo trabajo mucho porque tengo un show en la radio con personas mayores y que sufren mucho y preguntan mucho sobre sus medicinas y sus enfermedades y todo. Y muchos inmigrantes que uno dice, Dios mío, gracias a Dios que no estoy ahí en esa posición. Y yo les digo, nosotros estamos sufriendo mucho. No es difícil, no es fácil la vida. Pero no vinimos a sufrir. Vinimos a cumplir una misión. Y cuando nos alineamos con eso, aceptamos eso, el sufrimiento se acepta más fácil. Y hasta los viejos tienen misiones. Por supuesto. Y tienen que acordarse de eso. Y la misión de este show, por supuesto, es estar siempre cerca de ustedes. Siempre. Y ser de verdad bienvenidos en sus hogares. Amalia. Bueno, yo no creo en los defectos. No creo en los errores. Creo en desafíos que estamos aquí para aprender. Y siempre de una manera positiva. Porque Dios nos puso aquí para tener una buena vida. Y nosotros tenemos que aprender eso. Esa es nuestra misión. Cumplir con lo que tenemos que hacer. Pero de una manera, con una visión positiva. Bueno, pues ha sido un placer tenerlas aquí. Gracias. Conmigo espero que no sea la última vez. La seguiremos invitando. Para nada. Pues claro. Y bueno, esperemos con mucho ánimo este año todos. Yo solamente quiero desearles dos cosas bien importantes en su vida. Que tengan mucha salud y mucha luz y progreso espiritual. Gracias por su compañía. Les agradezco de todo corazón haberme permitido entrar a sus hogares. Y espero que les haya gustado. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes, tenemos una cita a la misma hora aquí en su cadena Telemundo. Un abrazo, el más grande que le hayan dado jamás. Yo soy Rocío Sánchez Azuara con el show de Rocío. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.